El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, ha mantenido un encuentro con representantes de algunas de las asociaciones que integran la plataforma ciudadana AscensorYa, quienes, invitados de manera individual y no como plataforma, han podido recibir información sobre el proyecto de reforma integral de la estación de tren de la Nogalera, al objeto de hacerla accesible. Al encuentro han asistido representantes de los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos, así como el Círculo de Empresarios de Torremolinos y la Asociación Síndrome de Tarner, cuya presidenta, Trinidad Rico, ha manifestado posteriormente a Torremolinos Televisión sus dudas sobre si el proyecto, aunque existente, se llevará finalmente a cabo. Por su parte, tanto la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Torremolinos, Maribel Tocón, como los portavoces de otros grupos políticos y el concejal no adscrito, explicaban por qué no han asistido al encuentro con el subdelegado del Gobierno al que fueron invitados. Pido más seriedad al subdelegado del Gobierno, el señor Briones, le pido que respete la ley que nos mande el proyecto oficialmente y no en un CD en mano, mandando a un técnico a que nos lo entregue y además le he pedido que la reunión que iba a celebrar hoy, que yo sospecho que lo único que quiere es una foto, no se celebre en el día de hoy, se celebre la semana que viene. De hecho, le he emplazado, con independencia de que él pueda acudir o no, hace un año que invitamos al señor Briones a este ayuntamiento, no ha venido, no se ha adivinado siquiera en contestarnos. Bueno, nosotros somos miembros de la plataforma de Ascensor Ya, nosotros formalmente, como plataforma, no hemos recibido ninguna invitación, pero como grupo político de la oposición en el ayuntamiento, ayer por la tarde recibimos un mail a las 5 de la tarde invitándonos a una reunión técnica, sobre la que no sabemos ni contenido ni nada. Nosotros hemos respondido a este mail diciendo que no tenemos ninguna información de la reunión, por lo cual no hemos podido liberar la agenda para poder reunirnos mañana. Invitamos al señor Briones a la concentración, a que de sus motivos allí, de por qué no se ha licitado, ya hemos 10 años esperando un proyecto digno. Bueno, yo creo que ha sido un movimiento, ha sido para intentar desmovilizar a la concentración de mañana, como sabéis, en el colectivo Ascensor Ya y casi 50 organizaciones han sido invitadas muy pocas a una reunión esta misma mañana, no sabemos si selectivamente o no. A Izquierda Unida en particular nos llegó la invitación ayer por la tarde, a las 5 y pico de la tarde. Nos parece que es un insulto y una falta de respeto, sobre todo cuando el subdelegado del Gobierno fue invitado por el Ayuntamiento a instancias de Izquierda Unida en abril del año pasado a venir a explicar ese supuesto proyecto que dice que hay y que ante ayer por la tarde también parece que llegó un CD con miles y miles y miles de documentos que todavía no ha tenido nadie tiempo de ver. Entre 1.600 folios de proyecto más 400 planos. Es imposible haber ni ojeado el proyecto que hay. ¿Cómo vamos a ir a una reunión técnica? La concejala de urbanismo ha recordado que por ley el proyecto debe contar con un informe favorable desde el Ayuntamiento, puntualizando que aunque cuentan con un mes para elaborarlo, tratarán de agilizarlo en la medida de lo posible. Desde la plataforma Ascensor Ya no solo mantienen la manifestación convocada para este sábado a las 12 del mediodía en la Plaza de la Nogalera, sino que anuncian que las acciones proseguirán hasta que comiencen las obras de la estación.